Agradecemos muchísimo al licenciado en Derecho, maestro en Política Criminal, Eduardo Robelo Pico, Contralor General del Distrito Federal, el que nos tome la llamada. Eduardo, muy buenas tardes, agradezco que nos tomes la llamada. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio, con el gusto de saludarles como siempre. Pues fíjate que preguntándote primero cómo recibes la Contraloría y segundo, con estos casos que se pretenden exponer a la opinión pública donde se visualiza a todas luces que o hay conflicto de intereses o corrupción desatada, ¿qué se está haciendo? Bueno, pues antes que nada comentarte que efectivamente el día 22 de diciembre el jefe de gobierno tiene bien designarme Contralor General del Gobierno del Distrito Federal encargo que asumo con toda la responsabilidad y con toda la diligencia que el caso amerita. La Contraloría General del Distrito Federal es una institución que está representada por la legalidad, por la transparencia y por la rendición de cuentas. Que le hacía falta, ¿eh? Finalmente creo que ningún acto que genere suspicacia podía o puede o podrá quedar en la impunidad. Todo acto que sea interés de la ciudadanía obviamente pues tendrá que ser investigado precisamente por el tema de la rendición de cuentas, por la utilización de recursos públicos. Comentarte que encuentro una Contraloría en orden, estable, hay muchas cosas que desarrollar, un programa anual de trabajo en el cual tendremos que implicar mucha metodología para el efecto de poder llevar a cabo los ejes rectores que vamos a sustentar y que tienen que ver básicamente con los temas que estamos platicando del combate a la corrupción. Pero no nada más en el tema reactivo, mi querido Eduardo, sino también en el tema preventivo. Es muy importante empoderar a la ciudadanía en el tema de la participación con las autoridades. O sea, finalmente la corrupción existe en todo el planeta Tierra, en todos los rincones y en todos los países. Es un fenómeno multifactorial y multicausal que obviamente pues ha generado muchos problemas a nivel mundial. Pero sabes qué, Eduardo Robelo Pico, tú como Contralor obviamente te das cuenta de cómo están las cosas. Vemos casos como el de Benito Juárez, donde dos funcionarios públicos, ya ves que se van a Brasil, que hasta ahí no hay ningún problema, pero el que se vayan un mes a Brasil a disfrutar con lo que cuestan los pasajes y el dinero, como que rompe con lo que normalmente perciben de sueldo y como que no cuadran los números. Y luego hacen un desastre allá, inclusive los someten al imperio de la ley en Brasil y regresan como si nada. La Contraloría en su momento y en su tiempo no hizo lo que debía hacer. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Les vas a dar seguimiento? ¿Van a actuar por oficio o lo van a dejar pasar? Finalmente pues esta es una instancia donde tiene que haber una noticia de la conducta para que nosotros podamos proceder. Los hechos que se registraron en la ciudad de Río de Janeiro, me parece en Brasil, en el país de Brasil, pues se obedecen a cuestiones y a hechos realizados en ese punto de vista. Pero lo que llama la atención, Eduardo, es que se fueron con uno de los proveedores de la delegación que les pagó el viaje. Eso sí llama la atención, ¿no? Sin duda. Yo creo que tendremos que retomar el caso, si así lo amerita, si los tiempos procesales así nos dan. Lo que no puede haber es impunidad en la utilización de los recursos públicos de manera inadecuada. Creo que el servidor público tiene que vivir bajo principios de honradez, de legalidad, de certeza, de transparencia, de eficacia, donde tiene que mostrar una ética al servicio público y finalmente conducirse en plena honestidad y en transparencia en sus actos públicos que realiza. Entonces, estaremos atentos a ese y a todos los temas, Eduardo, que se presenten, que sean de interés de la ciudadanía y que obviamente no vamos a permitir que nada esté por encima de la ley. Nosotros vivimos en un estado de derecho, ¿no?, donde nos regimos a través de normas jurídicas y eso es lo que nos permite o nos debería de permitir tener una convivencia sana, armónica y pacífica, armoniosa, obviamente en beneficio de toda la comunidad. Son principios que han existido durante toda la historia del ser humano. Desafortunadamente se ha ido desvirtuando y hemos visto ejemplos a nivel federal, a nivel local, en otras entidades de la República, donde finalmente existen malas prácticas por funcionarios que equivocan el servicio público, como bien lo señalas, con el servicio personal. Eduardo Robelo, vuela el tiempo en radio, pero a mí me gustaría mucho si me dieras oportunidad de ir a un corte y que regresáramos para que nos comentes. Por ejemplo, mira, hay muchas llamadas que me están llegando y comentan sobre Coyoacán, el delegado este de Toledo, jefe delegacional, que el año pasado lo estuvieron tundiendo, dicen algunos, y otros dicen que denunciando por recibir dinero, por lo de las gasolinería, por muchísimas otras cosas, y no se hizo nada. Y el último caso, que es el de Jesús Valencia, el señor de las Cherokee, o el Cherokee, como ya le llaman, que nos pudieras decir qué es lo que se va a hacer en la Contraloría, cómo darle seguimiento y, en un momento determinado como ciudadanos, cómo hacerle para que tengamos confianza en las instituciones, tener la certeza de que se va a castigar a la gente que haga mal uso de sus cargos. ¿Te parece bien? ¿Vamos a un corte y regresamos? Con todo gusto, estoy a tus órdenes, Eduardo, y espero con mucho gusto y con el auditorio. Muchísimas gracias, Eduardo. Estamos platicando con Eduardo Robelo Pico, Contrador General del Instituto Federal. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Estamos platicando con el Contralor General del Distrito Federal, Eduardo Robelo Pico, licenciado en Derecho y maestro en Política Criminal. Señor Contralor, regresando al tema y lo que te preguntaba es, ¿cómo hacer para que los ciudadanos tengamos confianza en las instituciones? Fíjate que sí, Eduardo, es muy importante la pregunta y comentarle al auditorio que el día de ayer se hizo la presentación, a través del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, unos lineamientos para impulsar el mecanismo de gobierno eficiente. Estamos ciertos de que ha habido un vacío entre la interacción de la ciudadanía con la autoridad. En estos lineamientos lo que pretendemos es establecer una plataforma electrónica de comunicación directa en que cualquier ciudadano desde cualquier parte del país puede utilizar la línea del Consejo Ciudadano que es el 5333-5533, donde se van a proporcionar asesorías jurídicas y de atención las 24 horas del día. Es decir, si un ciudadano tiene conocimiento de una mala práctica por parte de un servidor público, puede ocurrir a esta línea telefónica para efecto de poder hacer la denuncia correspondiente. Una de las ventajas que tienen estos lineamientos que se publicaron, que están publicados y que se dieron a conocer ayer a través del gente de gobierno, tienen como propósito de que podamos nosotros interactuar de manera directa y guardar en secreto, debido a la protección de datos personales, la denuncia que haga el ciudadano en contra de cualquier servidor público. Es un momento en que tenemos que dar un cambio. O sea, las cosas no pueden seguir igual. Tenemos que hacer las cosas diferentes. Y finalmente la ciudadanía tiene que jugar un rol mucho, muy importante para efecto de poder confiar en sus autoridades y nosotros desde el ámbito de nuestra competencia pues iniciar las investigaciones correspondientes. Creo que estos lineamientos son muy importantes y creo que es oportuno reiterarlo y hacerlo del conocimiento a la ciudadanía. Y lo fundamental, señor Contralor, es que no solo se quede en la denuncia, sino que realmente las instituciones actúen de manera contundente para combatir la impunidad, que eso es lo que nos está lesionando y nos está acabando. Vemos, por ejemplo, el caso de la delegación Cuauhtémoc, donde un jefe delegacional que andaba a pie, que en su forma de vestirse le veía muy sencillo cuando era candidato, y ahora pues se la pasa votando el dinero y gastándolo a manos llenas. Dicen que hay algo que no se puede ocultar, que es el dinero. Bueno, vemos, por ejemplo, en esta delegación de Ixtapalapa también problemas. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Vas a llamar, por ejemplo, a los jefes delegacionales cuando se aprecien de manera ostentosa el que no corresponde su modo de vida con lo que reciben de sueldo? Sí, yo creo que, como comentábamos al principio, Eduardo, que no podemos permitir ningún acto que genere suspicacia o que pueda generar impunidad. O sea, todos los actos que puedan ser observables y que puedan ser atendibles, por supuesto que actuaremos en consecuencia, independientemente del color, de la fracción, del nivel gubernamental en que se encuentren. Tenemos la obligación, somos garantes para proteger precisamente la rendición de cuentas y la transparencia y obviamente de manera frontal combatir la corrupción. Entonces, obviamente hay procedimientos, hay requisitos de procedibilidad, me explico. Hay maneras en que se tienen que hacer del conocimiento estas faltas y estas faltas son a través de denuncias. Estas denuncias, obviamente, también pueden ser iniciadas de oficio cuando se adviertan conductas irregulares y notorios como las que señalas y en momento inmediato estaremos tomando cartas en el asunto. Contralor, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Zárraga. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. A tus órdenes. Hay dos casos más en Iztapalapa que ya están haciendo mucho ruido en redes sociales y en algunos medios de comunicación. El caso del coordinador de seguridad pública, Carlos Alfonso Candelario López y de la directora general de administración, María Teresa Ramírez Mejía. En ambos casos están apareciendo documentos que hacen constar que ellos tienen vehículos, cada uno, por más de dos millones de pesos. En el caso de Carlos Alfonso Candelaria, se habla de que tiene una camioneta Cadillac Escalay que vale 875 mil pesos, dos seats, una camioneta Cadillac de casi 600 mil pesos y de manera similar está María Teresa Ramírez Mejía, que es la directora general de administración, los dos de Iztapalapa. ¿Ustedes en la Contraloría van a iniciar una investigación de oficio ya con lo que se ha publicado en medios documentando estos dos casos? Tendríamos que aconsejarlo efectivamente con las declaraciones patrimoniales que se hacen, que son obligaciones por parte de los servidores públicos y obviamente dar seguimiento a esta línea que tú comentas, Juan Carlos, para verificar si efectivamente están dados de altas en sus declaraciones y como parte de su patrimonio. De lo contrario, tendríamos que reunir los elementos de pruebas suficientes para poder actuar en consecuencia. Tomo nota de los temas y con mucho gusto y con mucho gusto tendré una respuesta en breve para hacérselos de conocimiento. Contralor, se ve, por ejemplo, en este choque que tuvo, y perdóname que insista mucho en el caso de Iztapalapa, pero es lo que tenemos reciente. Choca un vehículo que no está a su nombre, que vale más de un millón de pesos. ¿No se dan este tipo de casos, por ejemplo, ahí en Iztapalapa, que no aparecen en sus declaraciones patrimoniales porque se los están dando los proveedores y obviamente no están a su nombre, pero están haciendo uso de recursos de manera indebida, se podría decir, ¿no? Esa es la parte fin, Eduardo, que tenemos que verificar si efectivamente no contraviene ningún supuesto normativo. O sea, si tienen algún beneficio, una civilización distinta a lo que está obligado a través del contrato o de la relación que se haya dado, pues obviamente van a tener que ser observables. Nosotros nos hemos abocado a llevar a cabo la investigación, está en curso, es una investigación de carácter administrativo que obviamente decantará con una resolución. Nosotros estamos agotando todos y cada uno de los pasos, de los elementos de prueba que podamos tener. Y decirles a ustedes que vamos a citar al jefe delegacional en breve, en estos días, vamos a citar, obviamente como un derecho de audiencia que también tiene cualquier ciudadano para que manifieste lo que a su derecho convenga relacionado con estos hechos que se han venido registrando y consignando y que obviamente generan suspicacia, duda, razonada, incluso en la ciudadanía. Que podría ser que su amigo, amigazo, su cuate del alma, pues le haya prestado el vehículo, ¿no? Sí, sí, sí. Habrá que ver si la conducta se encuadra, como lo comento, ¿no? Si hay alguna violación, alguna disposición. Y siendo así, pues bueno, se actuará en consecuencia. Estaremos ahorita integrando, estamos de manera paralela. También la Procuraduría General de Justicia, por cuerdas separadas, pues está llevando a cabo su proceso de investigación, de integración de su averiguación previa a través de una denuncia ciudadana que se les presenta. Ellos han solicitado información a esta Contraloría, información que de manera oficial y en este apego a derechos, pues se les ha proporcionado. Y nosotros en su oportunidad solicitaremos también los elementos que consideremos necesarios para poder ayudar en una investigación que es muy importante para dar cuenta a la ciudadanía. Claro. Contralor General del Distrito Federal, Eduardo Robelo Pico, realmente te agradezco muchísimo. Y mira que esto se encuadra perfectamente en lo que es la prevención, ¿no? Sí. Si se realiza una sanción ejemplar a este tipo de conductas, lo más seguro que lo van a pensar, no una vez, mil veces antes de meterle mano a lo que no les corresponde. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que nos permitieras ahondar sobre lo que están haciendo la Contraloría y los ciudadanos volvamos a tener esa confianza en las autoridades. ¿Me lo permitirías? Es muy importante. Tendríamos que ir de la mano. Los medios de comunicación es un poder muy importante que finalmente lo único que hacen es transmitir el hecho noticioso. Y creo que la ciudadanía, a través de ustedes, de medios confiables, honestos, transparentes, pues tendrán la oportunidad de escuchar también a servidores públicos que están comprometidos con el mejor servicio para la ciudadanía. Entonces, por supuesto que queda abierta, aceptada la invitación, Eduardo, con gusto, y el día que tú ordenes, estamos contigo y con el auditorio para platicar de esto y del tema que ustedes así lo decidan. Pues hacerlo de manera permanente. Yo te agradezco infinitamente el que estemos comunicando a los ciudadanos qué es lo que se está haciendo y que se eviten este tipo de conductas en los funcionarios. Muchísimas gracias. No tienes que agradecer. Estamos para servirles y para eso estamos, para informar también. Gracias, Eduardo. Eduardo Robelo Pico, Contralor General del Distrito Federal, licenciado en Derecho y maestro en Política Criminal. Así que aguas con aquellos que habían pensado en meterle mano a los dineros que no les corresponden. Lo mejor es que sirvan y que sirvan bien a los ciudadanos.